Clase de matemáticas. Ah, ya, vale. Todavía no comienza la grabación porque primero me voy a presentar. ¿Y después de la presentación? ¿Puede ser o no? Yo te aviso y tú comienzas a grabar, ¿sí? Ya. ¿Vamos a la lista? En el chat tiene que escribir su nombre y la profesora acá le va a registrar la asistencia. ¿En qué lado tengo que meterme? Nombre y el curso, en el chat. Sí, porque estoy en mi celular. En el chat debe poner su nombre y curso. Sí, profe, yo estoy en mi celular. Tengo poca batería. Alejandra, donde dice más está el chat. Ahí puede escribir. Ah, ya, vale. Sí, ya, más, ya. ¿Lo encontró? Sí, ahí encontré el profesor. Perfecto, ahí usted tiene que escribir su nombre y su curso. Antes de comenzar, porque esta clase la vamos a grabar, pero antes de comenzar la grabación, quisiera presentarme. Mi nombre es Jonathan Herrera, soy el profesor de matemáticas del primer año B. Y hoy día vamos a hacer la clase grabada de matemáticas. Jonathan Herrera, voy a ser su profesor de matemáticas. Jonathan Herrera, ese es mi nombre. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, Cami? Profe, después de una pregunta, no me puedo meter. Me llama Alejandra. Déme su nombre. Déme su nombre. Alejandra Guajardo. Alejandra Guajardo. Guajardo Vidal. Vidal. ¿Qué curso es usted? ¿A, B o C o D? A. A. E. Guajardo A. Sí. Perfecto. Ya, ahora comenzamos a silenciar los micrófonos. Después la profesora va a pegarse. ¿Qué curso es? ¿Ya? Comenzamos. Es súper importante que cuando comencemos una clase que nos planteemos un objetivo. Que es lo que nosotros debesemos cumplir o irnos para la casa. ¿Cierto? Con eso ya aprendido. ¿Ok? El objetivo de hoy día de hoy es operar con las cuatro. Operaciones. Aritméticas. Básicas. ¿Sí? Hoy día debiésemos, ¿cierto? Poder operar con las cuatro operaciones aritméticas básicas. Pregunta. ¿Cuáles son las cuatro operaciones aritméticas básicas? No sabe. Sumo, recta, multiplicación, división. Sí, en la casa me respondieron súper bien. Súper bien. Recuerden en la casa que yo también estoy trabajando con los compañeros que están acá presencial. Pero súper bien, caballero, que me respondió. Profe, sabe que no se ve nada en la pantalla. No hay nada. Acá me veo. ¿Me ven? ¿Me alcanzan a ver? Estoy acá al lado del PPT. Sí, se ve bien, profe. ¿Sí? ¿Y acá se alcanza a ver qué escribe el objetivo? Sí, también se ve la pizarra. Perfecto. Ahora sí. Ya, ahora sí, es que a lo mejor tenía problema. Ya. Entonces, las cuatro operaciones aritméticas básicas, como lo dijo el compañero, son estas. Acá, obviamente, yo lo que hice fue escribir el símbolo matemático que corresponde a cada operación. ¿Qué es? Perfecto, esos son los símbolos. Muy bien. Signo más, signo menos, signo por y el signo dividido o de división. Estamos claros. Ahora, ¿a qué operación corresponde el signo más? A la suma. A la suma. A la suma. Perfecto. Y como estamos aprendiendo, hoy día vamos a comenzar, ¿cierto? También aprender muchas cosas. ¿Qué es? Esta operación no se llama suma, se llama adición. El resultado de la adición es la suma, ¿ok? Para que les quede claro. Ahora, si usted me dice, es la suma, está bien. Porque comúnmente, ¿cierto? Se dice de esa forma. Pero para que usted sepa, y cuando el profesor diga, vamos a hacer una adición, usted sepa, ah, lo que vamos a hacer es una suma, ¿ok? La operación se llama adición, ¿cierto? Y el signo de la adición es el signo más. Y el resultado de la adición se llama suma, ¿sí? Perfecto. El signo menos, sustracción. Perfecto. El signo menos corresponde a la sustracción. ¿Y cómo se llama el resultado de la sustracción? Resta. Resta. Acá me lo dijeron en la casa. Bien. Resta, ¿cierto? La operación se llama sustracción, pero, ¿cierto? Perdón. La operación se llama sustracción, bien digo, y el resultado de la sustracción se llama resta. ¿Ok? Por. El signo por. ¿A qué operación corresponde? Multiplicación. 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 Muy bien. Multiplicación. El signo por puede ser un puntito, puede ser una X, lo voy a escribir aquí, chiquitito, pero también puede ser como un asterisco. Yo he visto en algunos celulares o en algunos computadores, ¿cierto? Que el signo por es como un asterisco, ¿ya? Entonces lo voy a poner aquí de las tres formas que lo podemos encontrar. ¿Cómo se llama el resultado de la multiplicación? ¿Alguien sabe la casa? Un punto base para el que me lo diga desde la casa. ¿Multiplicaciones? ¿Cómo? Multiplicación. Ya. Divisor. Divisor. Ya pasó el tiempo, ya pasó el tiempo, no. El resultado de la multiplicación es el producto. Así se llama. Producto. El resultado de la multiplicación se llama producto. Y tenemos acá el signo de la división, que son dos puntitos uno sobre el otro. También puede encontrar este signo que es como un slash. ¿Cierto? Ese signo también es de la multiplicación. Generalmente los celulares aparece el signo de la división como un slash. Para que usted sepa también que ese es el signo de la división. ¿Perfecto? División. Ya. Para las personas que están en casa y para los estudiantes que tengo acá, solamente para aclarar el tema de la adición y la sustracción. Ahora, ¿a la adición yo la puedo llamar suma? Sí. Yo puedo decir, vamos a resolver una suma. Lo que yo trataba de hacer es precisamente enseñarle de manera correcta el nombre de la operación. La operación se llama adición. ¿Ya? Y el resultado de la adición se llama suma. ¿Ok? En el caso de la sustracción, la operación en general es sustracción. Y el resultado de la sustracción es la resta. Mira. Voy a hacerlo bien cortito acá para que se pueda entender. Porque a lo mejor en la casa no van a entender lo que yo quiero decir. Mira, conchina. Está buscando mi borrador, chicos. Así que no se preocupa. Dale un poquito a los vestidos cuando nos vayas a ver. Y esto, esto, chiquillos, yo voy a recomiendo. Que lo escriban. Mira, están bien. Adición. Silencien los micrófonos, por favor. Por favor, no se escucha nada. Se escuchan otras voces. Por favor, silencien los micrófonos. Mira. Si tú te fijas acá, esto... Todo lo que yo estoy acá, cierto, señalando es la adición. ¿Sí? Este término de la adición, y ahora yo sé que lo van a recordar, se llama sumando. Este término de la adición, también se llama sumando. Y el resultado de la adición se llama suma. Esto es la suma. Esto, el resultado. Por eso nosotros, cierto, a la operación completa le decimos ya, eso es una suma. Porque nosotros nos fijamos en el resultado. Pero, lo que yo les trataba de decir, chiquillos, y que aprendieran, es que todo esto que yo estoy acá señalando, todo eso es la adición. La operación, la operación en sí, es la adición. Y el resultado de la adición es la suma. ¿Ok? Acá lo que estamos mostrando son los términos de la adición. Tenemos los sumandos, sumando, y el resultado que se llama suma. ¿Ok? En la casa, ¿pudieron entender? Sí, sí entendemos. Sí, sí. Perfecto. Y voy a borrar, para que veamos al tiro el caso de la sustracción. Para eso vamos a usar el mismo ejemplo. Y esto es solamente para que entiendan a qué me refiero, cómo se llama la operación. Acá tenemos la sustracción, ¿cierto? ¿Alguien sabe cómo se llama el primer término de la sustracción? No me vayan a decir 25, porque yo sé que es el 25. Estoy preguntando el término. ¿Restando? No. No. Se llama minuendo. ¿Se acuerdan de esto? Esto siempre lo enseñan cuando uno es chiquitito. Lo enseñan. Después se nos olvida. ¿Sabe por qué se nos olvida? Porque nunca después lo aplicamos. Entonces, nunca es malo volver a recordar esto. Este término se llama sustraendo. ¿Por qué se llama sustraendo? Sustraendo de sustraer, ¿cierto? Porque es lo que yo voy a quitar. Eso es lo que yo quito. Al minuendo, yo le quito el sustraendo. Y el resultado de la sustracción, ¿cómo se llama entonces? Entonces, la resta. Perfecto. Esta es la resta. O diferencia. Por favor, también tener en consideración. También es diferencia. Se llama resta o diferencia. Entonces, lo que el profesor trataba de explicar es que el resultado de la operación se llama resta. Pero la operación completa, ¿cómo se llama? Sustracción. ¿Cierto? Esa es la sustracción. Y acá tengo la resta o diferencia. ¿Ok? Esta es una palabra clave para la resolución de problemas. ¿Por qué? Siempre cuando usted se enfrenta a un problema, donde le dice, busca la diferencia entre, cuando tú escuchas o lees la palabra diferencia entre dos cantidades, inmediatamente tienes que asociarlo a la sustracción. Juan tiene 10 años. Pedro tiene 5 años. ¿Cuál es la diferencia entre sus edades? Entonces, la palabra diferencia me está marcando inmediatamente, que yo tengo que hacer una sustracción para poder resolver. Siempre cuando usted quiera encontrar una diferencia de lo que sea, sea de cantidades numéricas, siempre es a través de una sustracción. ¿Ok? Pero después cuando hagamos resolución de problemas, vamos a ver palabras claves que nos sirven y nos permiten saber qué es lo que yo devo usar. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Como estamos viendo términos de la adición y sustracción, vamos a tener que ver también multiplicación y división para que nos quede claro, ¿cierto? Borro entonces. Multiplicación. Ahí está. 2 por 3 es igual a 6. Y estamos viendo los términos. ¿Cómo se llamaba el resultado de la multiplicación que lo dijimos de Nante? El resultado de la multiplicación que lo dijimos de Nante. Producto. El producto. Muy bien. Producto. ¿Y alguien sabe cómo se llaman estos términos? Producto. No, el resultado se llama producto. ¿Múltiplo? 2 por 3, ¿qué son? ¿Múltiplos? No. Esos son los factores. Factor. Factor. ¿Sí? Entonces yo lo que multiplico son los factores, ¿cierto? Yo multiplico los factores para que me dé el producto. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? ¿En la casa cómo estamos? ¿Bien? Sí. Sí. Sí, profe. Estamos recordando cosas que ya sabíamos, ¿cierto? Vamos entonces con la última operación básica, que es la división. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero por lo general a todos los estudiantes la operación que más les cuesta es la división. No sé si les cuesta a ustedes en casa, ¿qué les cuesta dividir? ¿Qué les cuesta dividir? ¿Qué es la división? ¿Por qué no tengo nada en el residuo? ¿Qué es la división? ¿Por qué no tengo nada en el residuo? ¿Por qué no sobra nada? ¿Qué pasa en casa? Cuando yo reparto, siempre tiene que hacer una repartija, que le digo yo, de forma equitativa, para que nadie empelee. Es decir, que a todos les toque lo mismo. Cuando yo me fijo que en una división tengo cero, quiere decir que no me sobró nada. Es decir, que efectivamente a todos les tocó la misma cantidad. Cuando a mí me aparece un número mayor que cero en el residuo, quiere decir que me sobró esa cantidad. Que esa cantidad no la pude repartir. Y quiere decir entonces que es una división inexacta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llaman entonces los términos de la división? Factores. ¿Dinante lo escucho? Factor. Divisor y dividendo. Ah, sí. Eso sí. Divisor y dividendo. Eso sí que corresponde. ¿Pero cuál es el divisor y cuál es el dividendo? El divisor es la primera cantidad y el dividendo... El divisor es el 5. El divisor es el 5. Sí. Lo dije así porque no puedo ver la clase, pero la estoy escuchando. Ah, perfecto. Ese es el divisor. El 10, en este caso, ¿cierto? Es el dividendo. Esto que me sobra, y eso también para que lo tengan claro, porque siempre cometemos el error, no se llama resta, se llama resto. Esto es el resto, lo que me sobró, ¿ya? Esto es el resto. Porque recordar que resta es el resultado de la sustracción, ¿cierto? Y lo que me sobra en una división se llama resto. El resto, lo que me sobró. ¿Y cómo se llama el resultado de la división? En la casa, ¿quién sabe? Se llama cociente. El cociente. Y voy a explicar al tiro algo. Puede que aparezcan en algunos libros como cuociente, o que ustedes lo puedan conocer como cuociente. También está bien, pero ese término es antiguo, ¿ya? Pero igual lo voy a escribir. Acá abajito. Cuociente, ¿ya? Puede aparecer como cociente o cuociente. El cuociente es un término más antiguo, ¿ok? Ahora, más actuales, los profes jóvenes como yo, usamos cociente, ¿ya? Perfecto. ¿Vamos claro entonces? ¿Cómo? Cociente. Sí, dígame. Ahora que estoy viendo los números, ¿el 5 sería el dividendo? Porque se supone que cuando hacemos una división decimos cuántas veces cabe el 5 en el 10, por eso es el dividendo. No, es el divisor. El divisor, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que en el 10 lo voy a dividir en 5 partes iguales. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, pero bueno, o sea, en la computadora parece que el 10 es el dividendo. ¿Y el 5 el divisor? ¿Cómo? En la computadora, no en la pizarra, en la computadora parece que el 10 es el dividendo y el 5 el divisor. Está al revés. Sí, está. Y así dijo. Dijo que el 10 era el dividendo y el 5 el divisor. ¿Se supone que el primer número debería ser el divisor y el segundo el dividendo? Me acaba de generar una duda usted. Me acaba de generar una duda, a ver. Déjame verla así. El dividendo o divisor. Claro, pues acá está el error. Oye, un error lo comete cualquiera. Ya, profe, póngame un punto. Me llamo Fernanda Araneda. La voy a tener en consideración. Este es el divisor. Y este es el dividendo. Era solamente un término que estaba invertido el nombre. Yo creo que a donde puse las flechas puede que yo me haya confundido. Pero sí. El divisor, ¿cierto? Es la cantidad que yo voy a repartir. Es decir, aquí yo estoy diciendo que 10 voy a repartir. 10 voy a dividir. Entre 5. ¿Sí? Perfecto. Eso. ¿Se entiende lo que queremos ver? O sea, lo que queremos ver netamente, primero dejar claro cómo se llaman los términos de cada una de las operaciones. ¿Sí? ¿En la casa se entiende? Sí. Sí, profe. Ya, pido disculpas por el uso abrupto, pero puede que no me di cuenta con las flechitas, pero está bien la observación. Y eso permite que, y eso me quiere decir que están en casa, están muy atentos. Así que muchas gracias la señorita que hizo la observación. La voy a tener en consideración, ¿ok? Ya. Listo. Y ahora, nos vamos al power. Pongan mucha atención acá. Avance nomás, profesora. ¿Se ve lo que está proyectando la profesora acá? No. Sí, se ve, profesor. Dice prioridades, ¿sí? Sí, se ve. Perfecto. Ya. No veo nada. Resulta que en la vida uno tiene prioridades, ¿cierto? Como todo el orden de cosas. Uno siempre tiene prioridades, es decir, cosas que hace antes y cosas que va dejando para después. Resulta que en las matemáticas la prioridad es sumamente importante. Porque si yo no sigo la prioridad, lo más probable es que resuelva mal un ejercicio. ¿Ok? Profesora, puede avanzar nomás. Y, obviamente, para resolver, aquí dice, problemas que involucren las diferentes operaciones matemáticas, debes usar el papo mudas. Yo creo que en más de una ocasión tienen que haber escuchado esta palabra, que es como un trabalenguas. Que esta palabra solamente sirve para asociar, asociar, ¿cierto? La prioridad. ¿Qué les recomiendo yo? Que se aprendan esa palabra y vamos, ¿cierto? Asociándola. Profesor, ¿está repitiendo la clase martes pasado? ¿Cómo? Estamos haciendo una retroalimentación. Siempre hacemos retroalimentaciones de algo nuevo con lo que ya hemos visto. ¿Ya? Ya, profe. Consulta, entonces, esto no lo anotamos porque yo ya lo anoté, lo del martes pasado. Claro, esto le va a servir solamente para retroalimentar. Es decir, vamos viendo, vamos a ir monitoreando, si vamos aprendiendo o no. Así que es sumamente importante. Si se da cuenta, vimos algo nuevo y ahora lo asociamos a lo que nosotros vamos, ya habíamos visto. Pero yo creo que hay muchos que entramos recién, entonces esto no lo habíamos visto. Por eso. Por lo menos recién en previdió. Va a servir para los que entraron recién, porque esto ya lo habíamos visto con un grupo. Y para los que ya lo habían visto, va a servir netamente para retroalimentar. Así que va a estar bien para los dos, para los que lo vio y el para el que no lo vio. ¿Ok? Entonces, como decíamos, tenemos que tener siempre un orden. Y el orden en las matemáticas es este, el papo mudas. El pa, de paréntesis, recordad que aquí lo que estamos haciendo es asociando una sílaba con la palabra para que no se nos olvide. Pa, de paréntesis. Po, de potencia. Mu, de multiplicación. La D, de división. A, de adición. Y la S, de sustracción. ¿Ya? ¿Quiere decir? Yo resuelvo un ejercicio en matemática. Debo seguir este orden. Vamos a ver un ejemplo que ya habíamos visto. Recordad que estamos retroalimentando, profesora. Vamos. Mira lo que dice este ejemplo. Para una persona que no conoce el papo mudas o que no conoce, ¿cierto?, la prioridad, ¿qué haría? Me aparece esta operación. Dice 3 más 5 es 8, ¿cierto? ¿Resuelvo eso, profesora? 8, ¿cierto?, ¿cierto?, como usted está diciendo, después multiplico por 8. Y me da 64. Pero eso está malo. Y aquí viene, ¿cierto?, lo que siempre todos dicen. ¿Pero por qué está malo? Porque si usted se da cuenta, los cálculos matemáticos están buenos. ¿Sí o no? Porque efectivamente 3 más 5 es 8. Y si yo vas por eso, 8 es 64. O sea, matemáticamente hablando, está bueno. ¿Pero qué es lo que falló acá? La ley de los signos. El papo muda. ¿Lo podemos devolver? ¿Quién falló acá? ¿No seguimos la prioridad? ¿Quién decía la prioridad? ¿Qué es lo primero que tengo que resolver? División primero. Paréntesis se debe resolver primero. El paréntesis. Mira, vamos a ir en orden. ¿Se da cuenta que nos sirve esto? Porque así vamos retroalimentando. Primero el paréntesis. Yo observo. ¿Tengo paréntesis en este ejercicio? No. Por lo tanto, esa prioridad ya la dejo y sigo bajando la prioridad. De acuerdo a la prioridad. Después del paréntesis, ¿qué debería resolver? La multiplicación. Antes de la multiplicación, potencia. Pregunta, ¿hay potencias acá? No. No hay potencias. Por lo tanto, sigo bajando por la prioridad. Después de las potencias, ¿qué debería resolver? Multiplicación. La multiplicación. Y si yo me fijo acá, ¿hay una multiplicación? Sí, el 5 por el 8. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que yo tendría que haber hecho es la multiplicación de 5 por 8. ¿Y cuánto es 5 por 8? 40. ¿Cuánto me dijo? 40. 40. Muy bien. Y pongo el 40 allí. Momento, porque vamos en orden. Recordar que dijimos que íbamos siempre a seguir un orden. Ya hice la multiplicación. Después que multipliqué, ¿qué debería resolver? Sumar el 3 más 40. Momento. Primero, la división. Yo me observo mi ejercicio, no hay división. Por lo tanto, sigo avanzando. Después que dividí o hubiese que haber ido dividir. ¿Qué tendría que haber hecho? La suma. La adición. Bajar el 3. Bajar el 3, ¿cierto? Y hacer la adición o suma. ¿Sí? Y en este caso quedaría ahí. Quedaría 3 más 40 y eso sería... 43. 43. Y ahí sí está el resultado. ¿Se dan cuenta que era un número totalmente distinto al que habíamos visto anteriormente? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué este sí está bien? Porque en este sí seguí la prioridad. ¿Sí o no? Roja, pregunta. Dígame. Cuando hablamos de potencia, ¿estamos hablando de un número elevado o no? Sí, esa es la potencia. Ay, porque tenía la duda. Ya, gracias. ¿Se ve en la casa? ¿Me veo acá? ¿O tú lo vas? Ya. ¿Ustedes logran ver lo que la profesora va rayando en la pantalla? No, profesor, no veo nada. Sí, yo sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, profesor. Y ir acomodando. Esto es una potencia. Solamente esto nos va a servir para que usted sepa qué es lo que es una potencia. Eso, ¿cierto? 2 elevado al cubo. O 2 elevado a 3. O 2 elevado a la tercera potencia. Sí. ¿Ya? Esa, ¿cierto? Es potencia. ¿Sí? Listo. Vamos a hacer entonces un ejercicio. Yo les voy a copiar un ejercicio y ustedes lo van a desarrollar de manera independiente. Vamos a hacer un trabajo independiente. Cada uno lo resuelve. Las personas en el chat, ¿cierto? Van a escribir su resultado. No lo diga de manera verbal acá por la plataforma porque si no, no va a servir. Cada uno lo hace independiente. ¿Ok? Sí, ¿lo puedo copiar acá, profesora? No se ve lo que está escribiendo en la pantalla. La profesora lo está escribiendo en la pantalla. Yo lo escribo en la pizarra y ella lo escribe ahí en la pantalla. Profesor, usted la semana pasada nos dejó unos ejercicios. Sí, lo vamos a revisar ahora al finalizar. Ya, ahí está. Consulta, ¿el primer número es un 10 o un 20? Yo se lo voy a dictar, ¿les parece? Es 20 dividido en 10 más 15 menos 3. Vuelvo a repetir el ejercicio. 20 dividido en 10 más 15 menos 3. ¿Ok? Tienen dos minutos para hacerlo. Por favor, no me digan el resultado por la plataforma. Escríbalo en el chat y la profesora va a ir revisando. ¿Ok? Dos minutos y lo hacemos juntos después. ¡icherlo bien! ¡Gracias! 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 Gracias. ¿23? ¿Verdad? No. ¿Cómo borró? Shell, todavía no le pongo entel. ¿Cómo borró aquí? Me equivoqué. Ya lo hice. Ponga el resultado en el chat, Alejandra. No, yo no puedo. Estoy con mi celular. Listo. En casa ya lo hicieron. No me digan el resultado aún. Sí. Perfecto. Sí, sí, profe. Denme 30 segundos para verificar acá en sala. Perfecto. el resultado es ¿a quién le dio un número distinto, escuche bien distinto a 14 que no le haya dado 14 o a todos le dio 14 también pensé que podía ser 25 pero se supone que ya se sumaron los 10 y el 15 mire, vamos a poner acá el 25, porque sabe que esto es súper bueno, aunque ustedes no lo crean cuando yo hago un ejercicio y no es el resultado es súper bueno cuando lo desarrollamos, porque así se da cuenta en qué se equivocó y ese error no se vuelve a cometer por eso yo siempre pregunto a mí me dio 24 24, mira, puse acá 25 puse acá 24 ya 15 me están diciendo acá la profesora que también les dio 15 yo estoy poniendo acá todos los resultados que fueron arrojando ¿10 profesora también? 10 ya, mira esto que está acá aunque ustedes no lo crean es súper importante ver todos los resultados que nos dieron ¿por qué? porque cuando hagamos la revisión yo me voy a poder dar cuenta donde me equivoqué y cuando yo me doy cuenta del error lo más probable que la próxima oportunidad no lo vuelva a cometer acá están todos los resultados que ustedes tienen o la mayoría tienen 25, 24, 15, 10 y yo voy a poner acá porque acá en la sala tenemos el resultado que nos dio 14 entonces vamos a ver no puede haber todos nos equivocamos alguien tiene que haber hecho el ejercicio de manera correcta y es lo que vamos a revisar veamos de acuerdo a las prioridades de acuerdo a las prioridades ¿qué es lo primero que yo debiese responder o resolver? paréntesis paréntesis vamos siempre en orden porque recordar que la idea mía es que se lo aprendan siempre de memoria todo, todo, todo paréntesis es ver si tiene paréntesis ¿hay paréntesis? no no hay paréntesis por lo tanto bajo mi prioridad no hay paréntesis después de paréntesis ¿qué debiese resolver? la potencia la potencia potencia ¿hay potencia en mi ejercicio? no no sigo bajando después de la potencia ¿qué debería resolver? multiplicación 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 oye, está muy bien en la casa ¿hay multiplicación en mi ejercicio? no no hay multiplicación no no sigo bajando en la prioridad después de la multiplicación división división ¿hay división en este ejercicio? sí sí una división que sería esta dos diez veinte por diez veinte dividido en diez ¿sí? sí, son dos son dos son dos son dos son dos el consciente es dos porque acá lo que yo estoy diciendo es tengo veinte lápices por ejemplo tengo veinte lápices y lo reparto entre diez ¿cierto? tengo veinte lápices y lo reparto entre diez niños ¿cuántos lápices le toca a cada uno? dos dos ¿cierto? veinte dividido en tres es dos catorce dísela división son catorce con los puertos apaguen los micrófonos después ¿qué dividí? ¿qué debo hacer? sumar ¿cierto? sumar ¿qué les recomiendo yo chicos? si tú te das cuenta tienes todo esto todavía por hacer porque ya tienes ese resultado baje todo inmediatamente porque si tú no bajas todo lo más probable es que te pueda quedar algo arriba y después no te des cuenta y no lo resuelva entonces ¿qué me queda por resolver? fíjate más quince menos tres entonces pongo al ladito del dos más quince menos tres ¿cierto? porque es lo que me está quedando por hacer y por último yo tengo que sumar o adición sumar y por último la sustracción ¿tengo una adición ahí? sí sí que es dos más quince sí y dos más quince es diecisiete diecisiete ¿cierto? diecisiete y por último me queda una resta la sustracción que es menos tres y diecisiete menos tres es catorce catorce perfecto pregunta ¿las personas que tenían el ejercicio malo pudieron darse cuenta dónde se habían equivocado? sí yo me equivoqué en la suma perfecto eso es súper importante y seguir el papo mudas exacto chicos aunque suene majadero es decir repetitivo siempre vamos a resolver los ejercicios así y vamos a nombrar paréntesis porque la idea es que usted lo aprenda de memoria ¿ya? para que no se lo olvide más claro perfecto ¿cómo profesora? perfecto ya chicos en la casa y chicos que acá están en clase ¿queda un poco más claro el tema del papo mudas y su importancia? sí 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 aunque aunque parezca repetitivo es sumamente importante seguir siempre el orden porque nos dimos cuenta con un ejemplo que si yo no seguía el orden el resultado estaba malo y nos dimos cuenta con el que hicimos ahora entre todos que el orden es sumamente importante y además nos permitió ¿cierto? poder visualizar cuál fue el error que cometimos aquí una compañera decía ¿cierto? en casa que se había equivocado en la adición lo más probable que en el próximo en la próxima clase ese error ya no lo vuelva a cometer porque ya va a estar más atenta en eso ¿ok? los ejercicios que tenemos pendientes los vamos a revisar la próxima clase profesor esa es una tarea con nota ¿verdad? se lo podemos mandar a la profesora Camila o lo va a revisar en clase envíeselo a la profesora Camila y ella me lo hace llegar a mí y yo lo puedo revisar cada vez que hagamos una tarea pongan atención son tareas acumulativas ¿ya? son tareas acumulativas profesor yo ya la hice yo ya la hice ese ejercicio hay que enviárselo entonces a la profesora Camila al correo sí al correo que tiene la profesora Camila y ella me lo hace llegar a mí recuerden había que resolver en el cuaderno yo también lo hice sí eso usted le saca una fotografía y se lo envía por correo los que no lo hicieron porque no vinieron no se conectaron no se preocupen porque yo siempre voy a ir dejando pequeñas tareitas que después vamos a ir dejando como notas acumulativas así que no se preocupe que no se quedó con esa nota ¿cierto? no son pequeñas lo mismo lo mismo no se preocupe porque en la próxima clase vamos a dejar diversas actividades para que usted vaya completando esas notas es decir nadie se va a quedar sin notas profesor una consulta en el whatsapp del grupo había un cuestionario de matemáticas B, A, B, C o D D primero y segundo D ya ese cuestionario de matemáticas si usted se da cuenta era precisamente utilizando el papo muda ¿cierto? sí sí, cierto claro ese es un material complementario para poder ejercitar en casa sí, profe es verdad a mí que soy del C igual me llegó el ayer y yo igual pregunté que qué onda porque como ayer nos tocó historia parece a los lenguajes perdón y nos mandaron eso y al menos quedé colgada porque no sabía de qué era pues si tampoco lo habíamos pasado en la clase anterior al menos esos ejercicios claro claro pero ahora ¿cree usted que lo puede resolver con ya lo que hemos visto? porque si se da cuenta esa guía es solamente del papo mudas sí, profe y lo otro que las personas que no estén metidas en el whatsapp del primero y segundo C deberían meterlo porque igual yo creo que los que estuvimos la semana pasada podemos ayudarlos con lo que no no vieron sí sí, mire eso el tema de los whatsapp yo no lo manejo pero ya se está cierto manejando súper bien de dirección ya se están agregando a todas las personas que faltaban así que no se preocupen en eso yo por mi parte yo soy profesor de matemáticas del primero A, B y C en el caso del D tampoco se preocupen los del D que yo no sea su profesor de matemáticas porque su profesor de matemáticas va a trabajar exactamente lo mismo que estoy trabajando yo es decir estamos trabajando en conjunto así que la guía que se envió ese material que se envió es para los cuatro primeros medios ¿ok? se está entendiendo lo que estoy diciendo ¿cierto? sí, estamos claros sí, profesor perfecto les digo esto porque lo más probable que en alguna ocasión vaya a transmitir el profesor del primero D que no voy a ser yo tienen que seguir igual ¿cierto? las mismas actividades que él haga porque vamos a trabajar siempre en conjunto así que no se preocupen por eso siempre me van a ver más a mí porque yo como le hago al A, B y C soy el que más tengo que transmitir pero para que los chicos del primero D no se preocupen también ¿ya? ya profesor gracias ok ya entonces los que tienen los ejercicios listos de la semana pasada se los envían a la profesora Camila ella me lo hace llegar a mí y yo voy registrando ¿cierto? como notas acumulativas así que eso por mi parte yo me estoy despidiendo porque ya estamos en la hora ¿alguien puede enviar los ejercicios de la semana pasada?